De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Bienvenidos a Sonsoneando, el día de hoy con nuevas historias, por supuesto sin dejar de lado las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo Sonson. El día de hoy en Sonsoneando viajaremos un poco al pasado y hablaremos de la época donde Sonson brilló en el deporte más famoso, el fútbol. En Sonsoneando ahora tendremos el gusto de presentarles una de las personas que más se destacó en el deporte en el municipio. Don Fabio, una persona apasionada por el deporte y reconocido por haber sido el mejor jugador de fútbol de la época. Como pueden ver, continuamos en Sonsoneando y yo tengo mi camisa de la Selección Colombia de fútbol. Hoy y el programa en general estamos hablando sobre el fútbol local, el fútbol sonsoneño. Decía yo ahora, la persona que vamos a tener el gusto de hablar ahora, desde mi ignorancia, que es mucha, que uno pensaría que el fútbol sonsoneño ahora, dos, tres, cuatro, cinco décadas o seis incluso, era peor de lo que soy o no era bueno como es hoy y vaya que me he encontrado con cosas completamente diferentes. Gracias a este programa he tenido la oportunidad de hablar con personas gratamente positivas, con un conocimiento de Sonsone, que uno se queda impresionado, de lo que uno conoce es nada. Y una de esas personas es Don Fabio Duque, quien no tenía la fortuna de haber hablado con él nunca, la verdad. Sí lo había visto por ahí en redes, una persona que yo tenía en mi mente muy crítica, con argumentos, se nota que lee mucho, que le gusta leer, se le nota. Y tiene un conocimiento del fútbol de Sonsón que me ha impresionado, y del deporte y del contexto de Sonsón. Y para mí es muy grato que Don Fabio nos haya aceptado la invitación a Sonsoneando, que hablemos de fútbol y algo muy importante y creo yo que muchos de los sonsoneños no conocemos y es que Don Fabio, quien tengo aquí a mi izquierda y nos ha dado la oportunidad de charlar, gracias Don Fabio, es uno de los referentes del fútbol sonsoneño, sino el mejor deportista de fútbol que ha tenido este municipio. Y no es porque lo tenga a mi lado Don Fabio, ni le estén lambiendo, ni mucho menos, pero no soy yo el que lo dice, ¿cierto? Los que saben de fútbol en Sonsón, los que han jugado en fútbol en Sonsón, las generaciones anteriores a mí y a muchos de los jóvenes de hoy, saben que es así. Y que Don Fabio era un referente del fútbol sonsoneño y que manejaba el balón exquisitamente. Tenía un quiebre de cintura impresionante y un dominio del campo excelente. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de verlo jugar, ni creo que muchas de las nuevas generaciones tuvimos esa oportunidad de verlo jugar, pero sí tenemos ese referente de que ha sido el mejor deportista futbolista sonsoneño. Y pues para mí es un honor Don Fabio que usted nos haya aceptado la invitación y que hablemos del fútbol sonsoneño. Gracias por estar acá. Primero que todo, gracias a ustedes por darme la oportunidad de manifestar ese conocimiento y esa capacidad que se tuvo en su época con respecto a la historia del fútbol sonsoneño. Don Fabio, ¿cómo llegó usted al fútbol? ¿Cómo se enamora de este deporte? ¿Y cómo se convierte en el mejor futbolista de Sonsón hasta nuestros días? Yo creo que eso es innato John D'Aidro, eso nace con uno. Indudablemente pues desde niño me picó ese deseo y ese cariño y ese amor por el balón. Y mis comienzos en el tema futbolístico fue en la conocida Manga de Vadillo, que queda anexa a Cornare, lo que es Cornare, hoy es un parqueadero. Ahí tomé las primeras aficiones o gustos por el fútbol y se impregnó en la sangre y ya el fútbol era para mí todo, a pesar de ser un niño, tener 8, 9, 10 años, ya me convertí pues en un adicto entregado por completo al balón. ¿Y cómo era jugar en la Manga de Vadillo? Y si de pronto sabe por qué le decían así con ese nombre, me imagino que zapatos no tenían, como guayos sí había. ¿Y cómo era jugar en esa época los niños, cómo eran los campeonatos? No, en ese entonces pues se jugaba con esos zapatos viejos de Tatiana de Croydon, zapatos viejos, muchas veces los regalaban a uno, porque uno nació en medio de unas condiciones pues de pobreza extrema y uno buscaba la forma, el balón era rudimentario, rústico, esos balones que en la parte superior aflojada era como una tripa, eso era rudimentario, pero el cariño, el aprecio que uno sentía por ese tema era impresionante y así fui adquiriendo pues neófitamente, porque en ese entonces pues a esa edad el fútbol no tenía esos instructores que lo orientaran a uno en la parte fundamentativa, en la parte técnica, en la parte estratégica, pero uno por ese deseo inmenso de cariño, de amor a ese deporte pues iba progresando paulatinamente en el tema. ¿Cómo eran los campeonatos de fútbol? Háblame un poco, eran entre guayos. Inicialmente, inicialmente John Dayro, yo estudié en la Escuela Sucre, donde hoy es el coliseo, pues ahí seguí con mis pinitos en el fútbol, me acuerdo que en ese entonces había profesores que les encantaba, don Alonso López, que en paz descanse, don Jairo Carmona, que aún vive, y ahí empecé, posteriormente pasé al liceo, donde sí habían torneos interclases y ahí pues las actuaciones mías eran, yo era la persona que cogía el balón desde la defensa y yo me iba y driblaba todo. Estilo Maradona en el mundial pues. Sí, guardaba proporciones, sí, era algo así. Entonces, desde ese tiempo fui brillando y fue un caso espectacular, Tatiana, porque a la edad de, tenía 15, 16 años, ya me llamaron a la elección sonrón, o sea, siendo un niño, llegamos a ser los reyes del Oriente Antioqueno en Juzgo. Usted sabe que el Oriente Antioqueno lo componen 25 municipios y éramos los reyes, por encima de Río Negro y de muchos municipios que estaban cercanos a Medellín y que eran, se consideraban en entonces potencia y la potencia era Sonsón. Cuénteme ahora cómo llegó usted a la selección Sonsón y se convierte en ese referente de esa selección, el que todo mundo quería ir a ver, el que no podía faltar a un partido, el titular indiscutible de esa selección y que lo llevó y que la llevó a reconocimiento en todo el departamento. Yo ingresé ya en forma oficial a la selección fue en el año 67, donde había unos maestros del fútbol, no sé si usted habrá oído nombrar a Quincho. ¿Lo he escuchado también? Yo me atrevería a decir, y de pronto esto va a generar Tatiana polémica o inquietud en algunas personas que no vivieron en ese momento, hacía un parangón casi con Carlos Valderrama. La calidad técnica que tenía ese tipo era impresionante. Estaba otro señor que le decíamos, el de Castañeda Bombillo, que le decíamos el maestro, siendo yo un gran jugador, a él le decíamos el maestro. Estaba el papá de Rolando Chorizo, que era Aníbal Zapata, otro maestro del mundo. O sea, unas personas que dejaron huella en son son, con esa imagen, con esa calidad y con esa capacidad para jugar un fútbol de calidad, con alta exquisitez técnica, con un temperamento y con una, diría yo, con unas capacidades que impresionaban, que dejaban estupefacto a la gente de ese entonces. Hoy me lamento de que no, en ese entonces no hubiera habido esa tecnología para que hubieran quedado imágenes grabadas de lo que se vivió en ese momento histórico. Me cuentan que los partidos en el estadio era, que no cabía, pues, un arroz parado, como se dice popularmente. No, no, era impresionante, era impresionante. Y que ustedes salían en hombros, pues, del espectáculo que brindaban. En hombros, en hombros, en hombros. Cuéntenme esos partidos en el estadio, ¿cómo eran? Eran impresionantes. Eso, la cantidad de público, Yondayro y Tatiana, era, la gente se cagaba por güera, que no tenía la capacidad del estadio de albergar tanta gente. Y en ese entonces se cobraba, y se cobraba caro. Y la gente pagaba porque iba a ver, era un espectáculo. Y sabía que Ronson iba a ganar, donde Ronson pisaba, ganaba, no solamente a nivel local, sino a nivel del Oriente Antioqueño. ¿Cuál fue ese mayor logro, estando usted en la selección, liderando esos equipos, que obtuvo el municipio a nivel departamental? Le hablaba anteriormente del año 65, que creo que fue Ronson su campeón. Posteriormente ya ingresé, y la mejor posición que tuvimos fue en el año 69, que fuimos terceros en el departamento. Inclusive hoy todavía hay compañeros o contemporáneos que viven. Está Guillermo Castañeda, Chamizo, está Edgar Gil, y está este señor Rodrigo Rendón, que le dicen Patillas. Todavía es compañero. Pues claro, es que ellos llegaron posteriormente. Yo estaba desde mucho antes, yo jugué casi 10 años en la selección. Don Fabio, ¿por qué cree usted que Ronson, teniendo jugadores tan ricos técnicamente, tan dotados de esas buenas selecciones, no llegaron al fútbol profesional a representarnos a nivel departamental, con ese buen fútbol que tenía Ronson? Bueno, esa fue la expectativa de que se guardó siempre, de que iba a figurar jugadores que integraban esa selección, iban a ser parte de algún equipo profesional, y si lo hubo. Aquí hubo un muchacho que se llamó Iván Alonso Sánchez, le decíamos Pucho. Me acuerdo que una vez en el Maracaná estábamos él y yo tomándonos unas cervecitas, cuando el Maracaná era de otro compañero del fútbol de nosotros de selección, el difunto Samuel Ábalos. Y Pucho y yo sentados, me dicen, vamos a ver, pues con una palabra, vamos a ver, ¿cuál llega primero los dos al profesionalismo? Si usted o yo. Entonces llegó él, el jugo fútbol profesional, el atlético Bucaramanga. Hablemos de esos escenarios deportivos que usted ahora me dio como un abre bocas de la manga de Vadillo. ¿Y cuáles eran esos espacios donde se disputaba el fútbol en el municipio de Sonzón? Y también me contabas anécdota ahora de que a usted le tocó poner la grama para el estadio municipal, pues que hoy lo tenemos sin grama y sin nada, pero bueno, que ojalá tengamos un escenario digno para practicar el fútbol en el municipio, pero cuénteme todos esos espacios donde se reunían los jóvenes para el deporte. En ese entonces, el escenario era la manga de Vadillo y el valle. Que el valle pues siempre ha sido como ese sitio donde se inició el fútbol. En la década de los 50, 40, 50, se inició el fútbol en la cancha del valle. La anécdota fue que en el año 63, creo, sí, era rector el padre de Tururrea, que era yo alumno de primera bachilleratuada. Inclusive, tengo algo referente y jocoso con respecto a ese tema, que yo estudiante era maldito. Maldito. Entonces, repetí años y me recibían en el liceo, era por el tema del mundo. Hasta hay que recibirlo porque no sacan adelante la selección. Sí, entonces en el año 63, yo recuerdo cuando lo que se conoce hoy como el potrero, que erróneamente llamamos estadio, el estadio no tiene nada. De ese tema, de pronto, ojalá no hubiera oportunidad de hablar. Nos tocaba cargar la grama de la parte de abajo del valle. Ya traíamos esa grama al hombro, todos los estudiantes del liceo, para engramar el estadio. Eso fue, sí, creó en el año 63. Eso con el tiempo se fue deteriorando y no hubo ese mantenimiento de filtros que garantizaran la estabilidad del terreno. Entonces, vemos lo que tenemos hoy en día. Un supuesto estadio. Eso de estadio no tiene nada, no tiene tribunas, no tiene pista atlética, no tiene camerinos, no tiene tribunas, la iluminación no es la mejor. Entonces, son cosas, Tatiana, que a uno le van generando tristeza. Ver, por ejemplo, otros municipios del departamento más pequeños y con menos capacidad financiera, pero con mejores escenarios deportivos. Quizás esa ha sido también una de las valencias para que en Sonzón el fútbol o los deportes de conjunto no brille, como deberían de brilgar a nivel departamental. Don Fabio, ¿cuál ha sido el mejor equipo de fútbol? No hablemos de Sonzón, quizás más adelante hablamos de sí, pero el mejor equipo de fútbol que usted ha visto jugar en el mundo, de cualquier generación. La mejor selección que yo he visto en toda la historia del fútbol fue la selección de 1970. México, de 70, cuando la sigla fue campeón. Era una selección que yo creo que pasó en siglos. Cuando tenía Pelé, Agarrincha, Ayay Siño, que fueron los verdaderos exponentes. Hoy en día, yo entro en ese plano del fútbol y me nombran a Ronaldo, me nombran a Messi, indudablemente jugadores espectaculares, pero Pelé era de otro planeta. ¿Por qué? Porque Pelé era un atleta complejo. La contextura física. Era un hombre que manejaba los dos pies de una forma espectacular. El salto de ese hombre para mantenerse en el aire era impresionante. No le pregunto para usted quién es el mejor jugador porque ella me lo respondió. Y esa selección, Sonzón, que usted dice, espectacular, me gustaba, incluso usted siendo jugador, ¿cuál considera que fue la mejor selección que tuvo Sonzón? La mejor de toda la historia. Yo creo que esa que integró, le voy a decir, era el portero Alen Patiño, muy conocido aquí en Sonzón, de aquí de Sonzón. Había una defensa, que eso no se vuelve a ver en Sonzón, yo creo que no se vuelve a ver, pasarán ciclos, no te voy a decir que pasarán ciclos, que estaba conformada por un muchacho que estudiaba aquí en el liceo interno, se llamaba Pedro Perlaza, media cual uno noventa, y Martín Orozco, que yo lo comparaba con el difunto Andrés Escobar. O sea, eran maestros, con los que les numere anteriormente, Quincho, Elí Cascañeda, Aníbal Zapate, el papá de Rolando Chorizo, o sea, eran jugadores fuera de serie. ¿Y usted se hacía parte de esa selección? Pero me descartaron porque tenía 15 años, 15 y 16 años, entonces no conformé plenamente en eso. La que siguió después fue la de 69, que estuvimos de tercero en el departamento. O sea, que siempre en ese entonces figurábamos como los terceros, cuartos mejores equipos del departamento de Anfield. ¿Cuál era la posición en la que usted jugaba? Centro delantero. Yo era el referente, a mí me ponían la marca, pues donde iban los municipios ya de márqueme ese. No me lo deje jugar. ¿Y el fútbol en esa época era más ofensivo, más defensivo, muy agresivo? ¿Cómo se jugaba en los 60, los 70? Yo en mis inicios del fútbol se usaba el planteamiento 3-2-5. O sea, que eran tres defensas, dos medios y cinco delanteros. Posteriormente pasó a lo que implementó, creo que el profesor Zagallo, el profesor, el director técnico de la decisión del Brasil, que fue un 4-2-4, cuatro defensas, dos medios y cuatro delanteros. Hoy en día ya se cambió el sistema y hoy se está jugando el 4-3-3. O sea, lo varían hoy en día las tácticas y los conocimientos en el tema futbolístico, en cuanto a planteamiento, van cambiando. Y el fútbol es un ajedrez, porque cada día hay jugadas nuevas. Y es un deporte de admiración. Y usted sabe que el fútbol ha sido el referente del deporte a nivel mundial. Fabio, yo le pagué por recibirnos, por contarnos las anécdotas, por conocer del fútbol sonsoneño. Y a los televidentes, a quienes no lo tengo presente, les presento al mejor futbolista en la historia del municipio de Sonsón. Nos han pasado los años, quizás, don Fabio, ya lo último, no jugamos fútbol. Me imagino que usted ya no toca un balón por ahí de vez en cuando, ni siquiera. Pero es un honor para nosotros tenerlos acá y que ojalá lo tengamos en otros espacios y hablemos, sigamos hablando de fútbol, de deporte, que usted es un excelente conversador. Gracias por aceptarnos la invitación. Y pues el agradecimiento es para ustedes y de verdad me siento muy contento, muy satisfecho por haber tenido la oportunidad de breves, sumeramente, dar a conocer algunos temas del fútbol sonsoneño que obviamente son desconocidos para la juventud de hoy porque en ese entonces no gozábamos de la magnífica tecnología que tenemos hoy en día. Hoy el tema mío es político, netamente. Excelente, don Fabio. El deporte mío es en la política hoy en día. Pero es un espacio en el cual podemos conversar también más adelante. Brevemente, don Fabio, ¿cuál es ese mensaje para esos jóvenes sonsoneños hoy que quieren tener ese talento que usted tenía y quieren triunfar en el fútbol y quizás hoy sea más fácil llegar al fútbol profesional? ¿Cuál sería esa clave o ese mensaje que usted le da a ellos hoy con su experiencia? Yo diría más que todo para las administraciones que están en el poder. Haría una sugerencia muy respetuosa de que se trajeran gente que tuviera esa capacidad o ese conocimiento por parte de su experiencia de que trajeran personas, monitores, no solamente en el tema del fútbol, sino de micro fútbol, de basquetbol y del fútbol. Me parece que trayendo esas personas que ampliarían el conocimiento de los asesores que hoy tienen en el municipio sería fundamental y sobre todo trabajar mucho en lo que son las divisiones inferiores. Pero que esas divisiones inferiores tengan el conocimiento que les van a brindar los monitores en la parte técnica, en la parte fundamentativa y en la parte plantiativa para que hoy o mañana brille en el ámbito departamental y por qué no nacional. Indudablemente que lo más importante es la disciplina, la entrega y el amor por lo que están haciendo. Y uno espera hoy o mañana antes de uno trascender de que Sonson pueda tener jugadores profesionales en cualquier campo, béisbol, básquetbol, bolivol, fútbol, que brille en ese momento y den a conocer el nombre de Sonson a nivel nacional y por qué no internacional. Ahora nos vamos a venir un poco a la actualidad del deporte y hablaremos con un exponente y defensor del fútbol sonsoneño, Hernando, o más conocido como gallina, hoy en Sonsoneando. Yo pienso que era un fútbol de más jerarquía, de más perrenche, de más sentido de pertenencia, nos dolía demasiado la camiseta. No teníamos lo que hoy se le tiene al deportista, tanta comodidad, digámoslo así. Nosotros nos tocó el fútbol con mucha, digámoslo, con dinámica de pobreza. Nosotros viajábamos en volqueta, no teníamos muchas veces uniformes, pero yo creo que cuando nos metíamos a la cancha nos metíamos a representar bien el municipio y teníamos un muy buen sentir de la camiseta. inclusive torneos donde llegábamos, torneo que Sonsone era campeón y era el referente a nivel departamental, no solamente en los torneos o copas que se hacían en los municipios, sino también en el intermunicipal de fútbol. Entonces yo creo que tenía una dinámica especial, de pronto los técnicos dieron con unos grupos de personas con demasiada jerarquía y muchas capacidades individuales que las convirtieron en colectivas y por eso dimos tanto de qué hablar en ese tiempo, porque era una, vuelvo y lo reitero, una dinámica totalmente diferente, personas muy responsables en unas circunstancias, tomadores de aguardiente, habían unos que no entrenaban, pero que tenían la suficiente capacidad de responder por la camiseta y el municipio en cualquier escenario deportivo, personas muchas, uno de los referentes fue Sebastián Varela, hoy en día árbitro, teníamos otras personas como Carlos Orozco, Andrés Orozco, también tuvimos a Aldimundo Tocino, un muchacho de la aldea, teníamos a Rubén Rondón, Manino, y otros, también tuvimos a Freddy y Damian Mora, personas que tuvieron que haber jugado profesional, pero desafortunadamente nosotros en ese tiempo no teníamos tanta oportunidad como se tiene hoy en día de uno mostrar a los jugadores, uno a cualquier club que llame, ah, profe, tengo dos, tres jugadores para mostrar, de uno a los, miran a uno, nosotros en ese tiempo no éramos muy solos y no tuvimos esa oportunidad, pero demasiados jugadores buenos acá que tuvieron que haber jugado profesional, los eventos más relevantes, por ejemplo, en Puerto Beno, la Copa Reyes, Son Son llegaba, yo me acuerdo que yo integrando esa elección que habíamos seis, siete años seguidos campeones, Copa Pedros y Copa, y Copa de Jupa Nariño campeones, en la de Jorra la Copa del Arco también campeones, en la Unión la Copa de la Papa, mejor dicho, en ese tiempo nosotros donde llegábamos que habíamos campeones y en el intermunicipal siempre éramos protagonistas con cualquier municipio, ya era con Rionero, con la CEA, que eran municipios de muchas características muy positivas y campeones, nosotros también era, ganábamos, perdíamos, como decimos en el fútbol, Tom y Jeve. No, yo personalmente al deporte sonzoneño tengo mucho que agradecerle haber tenido la oportunidad de integrar la elecciones juvenil y mayores de fútbol y de fútbol de salón en mi época y después de unos años también me he consolidado como un buen líder y ya como un monitor deportivo, tengo mucho que agradecerle desde ese punto de vista y también he aprendido demasiado y también estoy transmitiendo lo poco que sé a las nuevas generaciones, o sea que el deporte de sonzone tiene mucho que proyectar, yo personalmente muy agradecido, pero por mejorar demasiadas cosas. No, yo pienso que de todas maneras hoy en día hay unas nuevas tendencias, nuevas tecnologías, hay una nueva generación y anteriormente como todos lo sabemos los hogares se consolidadan por 8, 10, 12 integrantes, papá, mamá y hermanos como se dice, hoy en día ya los hogares es papá, mamá o papá solo o mamá solo criando nada más uno o dos hijos porque ya la gente también le da mucho miedo de tener familia, entonces esa desintegración familiar se ha visto también proyectada en el mismo deporte porque ya no es toda la familia completa que va al escenario deportivo sino que ya va el niño solo o va el papá y el niño como lo decía anteriormente, o sea que no, ya la unidad familiar se ha perdido mucho sobre ese aspecto en el ámbito deportivo. Pues yo siempre lo que digo es que como instructor el deportista tiene que ser integral, necesitamos el apoyo de la familia, del ente deportivo, de la administración municipal pero sobre todo es el querer ser buen deportista, una buena disciplina, una buena proyección, el aprender día a día, la humildad primero que todo y de ahí sobre esos valores va a partir todo porque entonces ya usted tiene el sueño, usted tiene que tratar de cumplir el sueño pero con una idea clara desde el principio. Ahora tendremos el gusto de hablar con Don Elías Alarcón, otra figura del deporte, reconocido en el municipio por su pasión por el fútbol y su particular forma de jugar. Y Sonsón, como en muchos aspectos no ha sido ajeno al tema del fútbol, ha tenido muy buenos futbolistas, unas muy buenas generaciones y siempre generación tras generación hay jugadores destacados que pues que yo recuerdo no hemos tenido futbolistas a nivel profesional, o sea, jugando en equipos profesionales de Colombia o del mundo que yo recuerdo no, pero obviamente puede que me esté equivocando porque mi ignorancia es amplia en el tema. pero si vamos a hablar con personas que saben de fútbol en Sonsón, reconocidas en el tema del fútbol y que fueron excelentes futbolistas que yo personalmente pues no tuve la fortuna de verlos jugar y el primero de ellos y a quien le agradecemos estar con nosotros y contándonos un poco sobre su vida personal que hace parte de la vida de Sonsón en el tema del fútbol y muchos aspectos es Don Elías Alarcón quien lo hemos entrevistado mucho en otros temas especialmente de la música, pero hoy vamos a hablar de fútbol Don Elías bienvenido a Sonsoniando muchas gracias John Daydo bueno yo le dije a Don Elías que nos reuniéramos hoy y habláramos del tema del fútbol no le dije nada más dije que habláramos de su vida pues como futbolista y Don Elías se vino en la camiseta de la Selección Colombia a grabar este programa y no nos pusimos de acuerdo mira Don Elías les voy a mostrar que yo no me la quería como mostrar hasta que conciencialmente nos quedamos de encontrar y grabamos con la misma camiseta bueno Don Elías hablemos un poco de como llega usted al fútbol como se enamora de ese deporte y se convierte en uno de los deportistas sonsoneños más destacados de su generación yo llegué del campo acá al pueblo a estudiar a estudiar venía usted de la vereda yo no sabía que era el fútbol no sabía que era el fútbol pero nunca había visto un balón o de pronto sí pero usted en la finca que yo vivía no había ni radio entonces yo me vine aquí ahora la sucre de aquí aquí era la escuela azucre el director era Don Juan Pateño bueno y aquí hacían caminadas al valle o sea la industrial los miércoles entonces me tocó el primer miércoles ir a la caminada por la tarde entonces sacaban equipos de cada grupo para enfrentarse allá por ejemplo yo llegué al segundo antes en esa época era séptimo cierto exactamente segundo primaria entonces desafío eso se llamaba el desafío a contra tercero tercero se me eso no me había olvidado ustedes me dijeron acá se por ese lado yo tenía unos guayos de grulla grandototos de ropa y entonces me para allá y yo me quedé quieto ya yo no sabía qué había que hacer bueno cuando yo me voy a hacer pues que ese balón y resulta que había muchachos que jugaba mucho un gutierre ya no ya no vive y jugaba mucho pues y yo bien bruto campesino entonces cuando se vino ese tipo con el balón yo le mandé una patada y no le apunté al balón sino que la apunté a él y sabe que di una mesa me pone una palma en la cara y yo me agarré a pelear con él porque yo en esa época hasta sabe que no el joven bueno eso fue la primera vez que yo toqué un balón de cierta manera negativamente se relacionó con el fútbol eso fue en el año 66 y yo fui aprendiendo a jugar ya cuando llegué a cuarto primaria que sea que sí, cuarto primaria hoy es ya a jugar hoy ayer y sube rapidito que yo es más cuando yo estaba en tercero ya jugaba mucho ya me es que en el pueblo eso se acabó que en esa época habían desafíos para los sábados y los domingos el barrio la frontera yo vi en el Tregal el barrio la frontera el barrio los llanitos desafíos desafíos en la manga arriba de los tanques de don Luis por la tarde yo ya jugaba bien jugaba mucho y me quedó a jugar un sábado y jugaba yo era delantero por la punta derecha oiga ese día me quebré me fracturé aquí ¿se fracturó? porque yo yo jugaba yo era un monterazo pero pelado que tenía yo tres años 13, 14 años 13 años porque yo llegué aquí 12 años y cuando llegué a tercero ya era de 13 años pero yo ya jugaba mucho y ya me fracturé y mi mamá no me quiso dejar llevar a un hospital sino que ella misma me me entablilló con unos carton con cartoncito de galletas y árnica que es que eso era muy sonativo y no me me quedé como casi un mes en esa época el fútbol si era movía tantas pasiones la gente lo practicaba tanto o sea movía tanto como mueve hoy en día el fútbol en esa época yo pienso que más más porque yo me acuerdo que uno se iba para el río a nadar los fines de semana o el viernes por la tarde que salió uno a estudiar ¿quién lleva el balón? porque eso era la recocha era indispensable después de que salió uno a nadar y hoy en día no se ve eso y en esa época había campeonato de fútbol en Sonzón o sea había equipos de barrios de amigos había interbarrios y los colegios y también había intermunicipal como toda la vida en la industria tanto el fútbol y el liceo que habían torneos de interclases del liceo y el profesor de educación física que eso no se volvió a ver era el que organizaba eso el liceo tenía unos equipos de primera categoría pero ahí los llamaban primera categoría A y B entonces la mil y otros ramos participábamos en el liceo en la categoría B eso fue en el año 1969 y en la industria había tanto tanto fútbol organizado por el profesor de educación física que uniformados y todo y así era el liceo así fue el liceo y eso se acabó y como eran esos campeonatos municipales equipos que usted recuerde que se destacaron en esa época no sé los llanitos o barrios como eran los campeonatos cuéntenos un poquito yo me acuerdo que los llanitos eran muy buenos y chagualitos barrios así y nosotros éramos la industrial pero eso al principio eran los interbarrios después se puso como el campeonato municipal o sea que ya hubo representación por ejemplo San José guanteros pero ya se ponían unos nombres como de los carniceros se ponían nombres como de equipos de alta reconocida a nivel mundial porque es que primero no había televisión es como decían que Pelé fue el mejor pero nosotros no lo vimos eso le iba a preguntar también por futbolistas hoy en día pues aunque digamos que ya de cierta manera estás llegando al fin de su carrera Leónel Messi y Cristiano Ronaldo también pero esos futbolistas mundialmente reconocidos en esa época y que ustedes en algún momento quisieron ser como ellos por ejemplo esta semana me vi un programa que por ejemplo el millonario llegó a ser el mejor equipo del mundo sin ser jugadores colombianos por ahí un jugador colombiano trae a los mejores brasileros se venían los mejores argentinos uruguayos paraguayos él se llegó a llamar el balea azul y llegó a ser el mejor equipo del mundo le ganó el Real Madrid en esa época en el 53 51 pero los jugadores entonces el que vio jugar por ejemplo Adolfo Pedernera Alfredo y Esteban que fueron al Real Madrid esos jugadores eran celestiales como decir yo vi jugar a Maradona y vi jugar a Leónel Messi certo y vi jugar a Frank Beck que voy a ver a este otro francés Michel Platini maestro que da gusto pero entonces el mejor futbolista que uno vio no el que oyó de esas selecciones referentes que a usted le tocó y le tocó jugar de Sonzón y me va a contar qué tan lejos llegó el fútbol sonzoneño llegó a ser campeón departamental o reconocido a nivel nacional fue reconocido a nivel departamental yo llegué aquí en el 66 y me tocó jugar muchos jugadores a Ave María yo por ejemplo discutí con alguien para mí el mejor que yo vi de Sonzón el mejor futbolista sonzoneño que yo vi jugar en Sonzón y que no ha sido aquí aún vive y está aquí me gustaría que de pronto lo llamen porque él también tendrá todos referentes por ejemplo se llama Fabio Duque el apodo era Coca es Coca para mí fue el mejor jugador de Sonzón que yo vi jugar tipo no le quitaban a mí un balón cogía eso en el medio ese quiebrecintura que tenía él no tenía él era medio campista él era como en ese tiempo le decían centro jugador pero él se venía con esa bola centro jugador que sabe que es delantero centro centro jugador interiores o sea el interior del puntero derecho el interior del puntero izquierdo pero ese tipo jugaba cargas es más él en esa selección que fue a Medellín y quedó su campeona él jugaba ahí una selección su campeona departamental le ganó Calde háblame un poco de esa ya cuando usted era joven unos 20 a los 30 años cómo era usted futbolista me imagino que era referente de la selección Sansón afortunadamente pues sí sí fue bueno fui bueno me tocó jugar con coca para mí el mejor jugador que vi yo era un gran jugador de las elecciones y aquí en el campeonato interno del pueblo cierto en la industrial yo empecé en la B de la industrial jugando en la B la B la industrial llegó a tener tres elecciones para el torneo que la A la B y la C y era tanto la gente que yo yo quedé en la B y otros jugadores que no quedaron en la A se vinieron a reforzar otros equipos que fueron también dieron palo se vinieron por San José había deportivos son son había empleados había la calzada muy buenos jugadores buenos torneos muy buenos y ese estadio se llenaba y era una barranca sí eso era una barranca el estadio era igual a como eso yo que tenía engramado pero una grama hasta la machetera no era bien bonita pero ahí jugábamos y era más grande porque era largo y ancho porque era una barranquita nomás allá ya cuando lo pusieron de arenita y se hicieron lograr a mí yo creo que no me tocó lograr pero eso era un programa los domingos aquí cada ocho días traer un equipo jugar con la selección son son si cada ocho días entonces ese es el programa del pueblo y se para el estadio la entrada sería por ahí que a 50 centavos o a peso pero luego ya entonces los chinches le llevarán a un manueletín para entrar gratis pero cada ocho días venían equipos a jugar con la selección son son y uno se iba elegante y allá le llevaban el uniforme a uno o uno llevaba el maletín con todo cuando se usaban los suspensorios no es que usted no le tocó no es que usted es un niño gracias Elías por lo que le toca y esas finales son soneñas que usted recuerde mucho quizás una final en la que usted haya estado que recuerde mucho y que me quiera contar pues a mí finales a nivel de de selección no y a nivel local la que de son son de barrios del torneo municipal a la pues yo jugué mucho en la industrial yo jugué como en ciertas selecciones de la industrial porque yo me retiré de estudiar pero venía a jugar cierto seguía en la selección pero yo me retiré de estudiar año y medio o sea dos años pero por ejemplo nosotros tuvimos un equipo muy bueno la industrial era mortal y tuvimos fue finales con allá con él se llamaba Elita ¿cuándo es eso? ¿ahora cómo le llamo? Elita sí Elita 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 tenía pues pero al principio había un torneo más bueno a mí resulta que en la época a mí me tocó contra Elita pero cuando yo jugaba en la B la A le tocó le tocaba con San José o con Deportivo Sonzón pero la B siempre le ganaba a San José y le ganaba la A ¿sí me entiendes? en esa época yo tengo más recuerdos ahorita del Señor Masters porque hace muchos años hombre que yo jugué fútbol en el municipal y recuerdo recuerdo paténticos así gracias a abuelo al retiro al río negro a un partido con el retiro para clasificar a la segunda ronda yo eso fue lo que me llegué yo a la segunda ronda y la segunda ronda ya fue con Río Negro pero ese partido con el retiro para pasar ahí se resulta que nos jugaron nos hicieron jugar ahí metieron otros jugadores que no estaban inscritos entonces eso lo demandó Sonzón y a esa vez habíamos perdido 2-1 entonces eso lo demandó Sonzón y cuando fuimos ya ganamos la la demanda ganamos 1-0 y eso ya se volvió como le dijera esa gente se metía allá porque al último como que hubo como un penal a contra de nosotros y el árbitro lo pitó pues tenemos un gober a traer muy violento y tal levantó mal yo me acordé que ese día yo hice el gol y sabe por qué lo hice había como había llovido había un charco en la portería de ellos pues en ese en el tiempo que estábamos jugando entonces alguien disparó y yo seguí corriendo y el valor se quedó en el charco entonces el que hace en el charco ahí lo alcancé yo y metí el gol si me entiendes eso fue como se dice de Che de Che ahora hablemos de digamos que del ocaso de su tema del fútbol y fue el señor máster que también tiene muchas historias del fútbol por contar cómo fue llegar ahí esos partidos que usted recuerde esos rivales clásicos y cuántos años jugó allá oye yo creo que jugué más ahí que cuando era joven aunque cuando uno era joven pues se pegaba para todo se jugaba en las calles hoy en día no gusta nadie jugando en la calle en esa época fue pucha partida pobres casas esos balones en las paredes y en las ventanas vean cuando yo llegué yo me alejé mucho del fútbol porque me dediqué mucho a la música a volver y entonces ya se formó un campeonato máster aquí los que nunca habían jugado y los que ya éramos veteranos para que de pronto reforzar y yo jugando ¿sabe cómo colocamos el primer equipo? el scrap brasileño aunque éramos tan buenos y vamos a ser campeón y se resulta que nos disimulamos y en el más o menos entonces había tarjetas amarillas entonces para sanar se hacían sacar para participar en el otro partido y cómo le parece que se hicieron sacar unas tarjetas amarillas para un partido muy fácil que teníamos íbamos íbamos y perdimos por W y eso era el mío salía del campeonato no jodas si perdían el W lo salían el campeonato claro íbamos a ser campeones y listo perdimos por W entonces pero yo muy recuperado yo pensaba ser el mejor jugador a nivel el jugar más viejo de Sonzón pero rindiendo que me todavía pudiera responder pero lo que me frenó a mí para ser el más viejo ya soy viejo pero jugando el achaque hace 10 años no puedo jugar porque por el achaque que me dio el aneurisma y llegó acá el campeón de la máster como 5 con máquinas caribe con máquinas caribe llegué a hacer gol que yo era el viejo de ese grupo de ese equipo usted era el más viejo de su equipo y como le parece que eran dos dos partidos en el primero la primera vez que quedamos campeones yo iba de suplente pero resulta que el primer partido expulsaron son dos estrellas de nosotros entonces por obligación me tocó jugar a mí y el primer partido había quedado 2-2 y me tuvieron que entrar a mí y como es que me hago el gol del tribo ganamos 2-1 no eso me cargaron pero eso es lo que pues eso es verdad y triste al mismo momento porque por eso de la gente que me vio jugar a mí a poquitos que hay hoy en día vivos o viviéndose en el sol siempre o sea que ya de uno no se acuerda a nadie y hubo una época para cada cual sí, exacto cada quien tenemos nuestra época de una época ya de hoy en día no me doy cuenta de nadie pero de otra época aquí hubo joven muy buenos ahora conmigo hubo gente muy buena un se llamaba Carlos no John Jairo Chulito ese tipo jugaba a carga eso era un veloz y le pegaba muy bien Elías porque tú vivimos y tenemos y lo más seguro es que seguiremos teniendo jugadores buenos pero que no llegan al profesional a representar nuestro fútbol yo pienso que hoy es muy difícil hoy es muy difícil porque se tienen que sacrificar mucho pero aquí hubo un jugador profesional sí ¿quién? ¿y en qué época? yo no me acuerdo del nombre sino del apodo antes que yo aunque yo jugué con él en la avenida él jugó en el Bucaramanga lo apodaban Pucho Pucho él era de familia acá pero él prácticamente no vivía acá pero vino a estudiar al liceo y fue parte de la y jugaba mucho demasiado fue profesional en una foto está con el Bucaramanga Pucho eso es mucho atacada pero me tocó jugar con él una vez que vino el Codín la segunda del medallo estuvo aquí jugando contra la selección son son nos golió nos metieron 5-1 pero ese estadio se llenaba y eso es la barra era tremenda hermano ¿al fútbol era una convocada el programa para los domingos y vienen aquí por muy buenos Don Elías para usted como me dijo ahorita yo pienso exactamente lo mismo que usted dicen que Pelé fue el mejor jugador del mundo también hablan de Beckenbauer de Michel Platini ninguno de esos me tocó verlos jugar a mí me tocó ver jugar a Ronaldo a Ronaldinho a Messi bueno y todas estas nuevas generaciones de finales de los 90 y los 2000 para mí el mejor jugador que me ha tocado ver para mí ha sido Messi para usted cuál ha sido el mejor jugador de fútbol que le ha tocado ver para mí el mismo Messi aunque yo Maradona jugaba mucho jugaba mucho la vez un clásico para clasificar a la final Brasil y Argentina el momento el día el momento en la jugada que no lo pudieron tomar hizo pase gol para que ganara Argentina a ese tipo lo tienen que tumbar muy buen que tumbar demasiado yo le digo pues yo de esos dos no sé cuál elegir porque yo vi jugar mucho a Messi ahí sí me inclinaría un poquito pero él estaba rodeado en el Barcelona no es que tenía un muy buen equipo en el Barcelona es como le pasó Maradona acá en Argentina estaba muy bien rodeado y Messi no estaba tan bien rodeado en Argentina no en Argentina no estuvo bien rodeado allá en España pero yo no sé es más les tocó jugar cuando la marca era muy fuerte y el mejor equipo de fútbol de la historia para usted quién ha sido ay pues él sabe que no con el corazón o con la razón con las dos con el corazón y la razón porque hay épocas hay épocas por ejemplo para mí el Barcelona de Messi para mí ha sido el mejor equipo que me ha tocado ver jugar donde estaba Xavi donde estaba Iniesta bueno Busquets para mí ha sido el mejor equipo que me ha tocado ver jugar jugaba muy bonito al fútbol entonces vamos a vamos a hacer eso yo también vi jugar al Barcelona en esa época y me pareció pero entonces vámonos por el técnico lo que maneje Pei Guardiola es un genio de la táctica y juega un fútbol muy exquisito que esta semana me puso el partido de Real contra el City que se queda un espectáculo si mire y no se tocan bueno Elías Dios le pague muchas gracias por contarnos parte de su vida que hace parte de la historia de Sonzón en el tema deportivo y del fútbol del cual pues digamos que de cierta manera está relacionado y uno escucha ese tema Sonzón son todos muy buenos futbolistas y siempre en esa lista está Elías Alarcón uno le pregunta a los viejos especialmente no le empiezan a mencionar nombres a uno y ahí está Elías Alarcón yo le pague muchas gracias hay época pero usted fue muy buen futbolista mi época fue muy buena pero es que hace 50 años pero no importa es un referente del fútbol sonsoneño y que en este espacio que hemos creado sonsoneando es para que las nuevas generaciones y quienes también lo recuerdan pues hombre Don Elías fue un referente del fútbol en Sonzón hoy lo recordamos quizás más que por la música pero también fue un excelente futbolista Don Elías muchas gracias a ustedes muy amables por invitarme claro que sí esperamos que haya sido del agrado de todos nuestros televidentes el tema del día de hoy y que hayan podido recordar un poco de la época gloriosa del fútbol en el municipio los invitamos a que nos vean todos los domingos en nuestra emisión central a las 5 de la tarde de igual forma la repetición los miércoles a las 4 y 30 y que nos sigan en nuestras redes sociales hasta pronto de barrio de barrio en barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ven que te estoy esperando es la historia de mi barrio Gracias por ver el video